Música Recuerdo cuando al zarpar el barco a la orilla del puerto nos dijimos adiós Sus labios sonrieron tristemente, de sus ojos rodaron dos lágrimas de amor La tarde iba muriendo lentamente y el barco entre las olas muy pronto se perdió Y desde entonces yo espero inútilmente al amor que con llanto quererme me juró Y desde entonces yo espero inútilmente al amor que con llanto quererme me juró Música Le pregunto a las olas barco y muelle si la han visto algún día en alta mar Pero solo respondió un cruel silencio y la duda de que nunca volverá Pero solo respondió un cruel silencio y la duda de que nunca volverá La tarde iba muriendo lentamente y el barco entre las olas muy pronto se perdió Y desde entonces yo espero inútilmente al amor que con llanto quererme me juró Y desde entonces yo espero inútilmente al amor que con llanto quererme me juró Música 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 Música